Bueno, queridos televidentes, ya estamos nuevamente aquí en Tango Bar con Carlos Lamas, que nos va a dejar otra interpretación. ¿Puede ser? Tengo miedo. ¿Vos tenés miedo? Yo estoy temblando. Decímelo a mí, por bastante mal. Bueno, dejá el miedo en costado y dale arriba, ¿eh? Vamos arriba, suerte. Vamos arriba. Gracias. En la timba de la vida me planté con siete y medio siendo la única parada de la vida que acerté yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio pero un día dije planto y ese día me planté y yo dejé la barra rea de la eterna caravana y aparte de la milonga y cerrante berretín con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana cementerio de mi vida convertido en un jardín El sonier, carreras timbal, copetines de viciosos y cariños pasajeros, besos falsos de mujer todo en terreno olvido del pasado bullicioso por el cariño más santo que un hombre pueda tener y hoy ya ves estoy tranquilo por eso es que buenamente te suplico que no vengas a turbar mi dulce paz que me dejes con mi madre que a su lado santamente edificaré otra vida ya que me siento capaz te suplico que no vengas tengo miedo de encontrarte porque hay algo en mi existencia que no te puede olvidar tengo miedo de tus ojos tengo miedo de besarte tengo miedo de quererte y de volver a empezar sé bonita, no me busques apartarte de mi senda tal vez en otro cariño encontré tu redención vos sabés que yo no quiero que mi chamuyo te ofenda es que tengo mucho miedo que me falle el corazón bravo, bueno, bueno Muy bien.